El Papa Francisco dijo en Tierra Santa que actualmente hay más mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia. La Basílica de San Bartolomeo Lísola en Roma lo confirma. Sus seis altares custodian memorias de católicos, protestantes y ortodoxos asesinados por odio contra la fe en las últimas décadas. Desde el Rosario de Zeferino Jiménez Maya, el primer beato gitano, hasta la Biblia de Shabazz Bati, ministro cristiano pakistaní, asesinado por defender a las minorías religiosas. En el altar dedicado a los mártires del nazismo, hay cartas que cristianos de un campo de concentración enviaban a sus familias. En particular está la carta que el pastor protestante Paul Schneider escribió antes de morir en la cárcel de Buchenwald. Lo asesinaron porque, pese a los castigos a los que lo sometían, continuaba predicando el Evangelio. En el altar de los mártires del comunismo destacan las reliquias del padre polaco Jerzy Popilusko, a quien unos policías secuestraron y asesinaron en 1984. También hay un altar dedicado a los mártires de América Latina. Es un altar muy bonito porque en él se encuentra el misal de Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado durante la guerra civil que ensangrentó el país. Al lado del misal de Monseñor Romero hay una pastoral que pertenecía al cardenal Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, asesinado por narcotraficantes en México. Juan Pablo II instituyó en esta basílica la Comisión de los Nuevos Mártires para preparar el jubileo del año 2000. La comisión finalizó su trabajo y publicó un nuevo martirologio. Pese a esto, la comunidad de San Egidio, que cuida la basílica, continúa recogiendo testimonios y memorias de mártires cristianos en todo el mundo. ¡Gracias!